Yo quería ser futbolista Sobrevivientes, bien llegados, bien aterrizados el día de hoy Porque ustedes lo pidieron, no yo Ustedes lo pidieron, pues tenemos ni más ni menos Que a los mismísimos Urban Fun Muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Pues muy felices y contentos Porque sin filtro ya están En todos lados, en las plataformas digitales Para que lo descarguen, la escuchen Bailen la canción, se aprendan la letra Porque es lo máximo, sin filtro Fíjate, uno pintándose el cabello para que no se le van las canas Y él pintándoselo de blanco No, es que lo que no saben es que realmente mi cabello Así nací No, de hecho, yo lo quería Vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas muy rápidas Lo primero que se les venga a la cabeza Dime, ¿cuál era la materia que más odiabas en el colegio? Historia Dime, ¿cuál era la materia que más amabas en el colegio? Historia ¡Nos complementamos! De entrada, de entrada Siguiente pregunta La maestra de historia Dime, ¿cuál era la maestra que más te gustaba? Ay no, la maestra de historia no La maestra de educación física Sí traía coques olas de papá La verdad tenía muy buena condición física ¿Cuál era la materia para la que eres el más fregón de todos? Deportes, claro Deportes No, yo creo que Geografía, tal vez Geografía Música No tanto, pues es que como que en la escuela es muy básico y es la flauta y esas cosas Sí, solo te ponen a tocar la flauta, el himno a la alegría ¿Te peleaste a golpes en el colegio? Sí ¿Ganaste? No se paró el prefecto de disciplina ¿Y cuál fue la razón del pleito? Me empujo ¿Siento que voy allá? ¿Suspendido? Suspendido, tres días, por supuesto, justificante, firmado ¿El lugar del mundo al que más te gusta? Uy, que más me... ¡Wow! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo creo... Ah, ya, 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 Gilitla Gilitla, ¿eso dónde está Gilitla? Está en San Luis Potosí, más o menos, pero es hermoso ¿Qué hay en Gilitla? Hay como unas cascadas y un río color azul, pero color azul celeste O sea, de que agarras el agua y es azul No es que el fondo sea azul, sino el agua es azul y es hermoso Es el mejor lugar que he ido en mi vida ¿Tu canción favorita? Ay, eh... Del momento Versace on the floor Versace on the floor Let's take a chance tonight, girl Above all the stars are watching There's no place I'd rather be in this world ¿Tu película favorita? Mi película favorita es Las Ventajas de Ser Invisible ¿Tu crush del espectáculo? Kendall Jenner Dime, ¿quién es tu icono así de la moda cañón? Que digas, yo quiero ser como él Icono de la moda Me gusta Bruno Mars Bruno Mars Bruno Mars Dime cuál es el color más extraño del que has traído el cabello Como lila ¿Y qué más están chuleadas las chicas? Las rastas ¿Cómo sería físicamente tu mujer ideal? Uy, físicamente... Sí, filtro Bueno, va, voy a ser honesto Chaparritas no me gusta que sean muy altas Me gusta que sean más chaparritas Y que tengan lindas piernas Algo muy fácil porque Fran a todos los ve chaparritos Bueno, ya sé, pero igual de repente como que tengo un imán para las mujeres altas Y es como que son bonitas también, pero las prefiero más chaparritas Dime qué es lo que hacen tus tiempos libres Los ratos, lo poquito que tengas Estar con ellos Y la emoción, la emoción, la emoción que le dio así Estar con ellos No, no, pues jugamos videojuegos Nos juntamos a jugar videojuegos Me gusta mucho ir al cine ¿Videojuego favorito cuál es? ¿Videojuego favorito? Wow Este, wow Yo creo que de toda la vida me gustan mucho Sims ¿Equipo de fútbol al que le vas? Pumas Muy bien, hermano, eh, lo tienes Deporte, ¿qué eres el más fregón de todos? El de fútbol Ah, el balompié Le voy a las chingas Yo quería ser futbolista Yo quería ser futbolista Y hace mucho jugué en el Toluca Y luego dije, no, la música, cuates Bien, el Toluca, Fuerzas Básicas Fuerzas Básicas, Toluca Muy bien, muy bien Es momento de que me platiquen bien, bien De Sin Filtro ¿Cómo les va con Sin Filtro? Muy bien, contentos Pues nuestro nuevo sencillo La verdad es que ha tenido una aceptación padrísima Por parte de las Urbaners Tiene un mensaje muy bonito que es Jugar como con este juego De mándame una foto sin filtro Porque la verdad es que queremos que la gente Y las niñas se den cuenta que son bellas así Sin filtro, sin maquillaje Sin tanta cosa encima Tal y como son Son hermosas Y también, cómo no Se nos subió un poquito más como el sex appeal Y ya más sensualones Cachondones Ya la letra un poquito más cercana a ustedes ¿Les costó trabajo hacer la rola? Se juntaron Yo sé que se juntaron con Bandita acá Bastante choncha para armar esta rolita Sí, nos costó Estuvimos como unos tres meses antes De que la gente conociera Sin Filtro En juntas Lo que más nos costó fue meterle a la canción Los sonidos que queríamos exactamente Queríamos sonidos de botes de basura Queríamos sonidos como Que existen en la calle ¿Sabes? Específicos Que tardamos mucho Porque como que No dábamos con el sonido que queríamos Hasta que al final Nos mandaron la canción Y dijimos como No dejen de seguir con ese apoyo Tan incondicional y tan amoroso Que nos tienen Y gracias por seguir creyendo Y por seguir creciendo con nosotros Por seguir madurando con nosotros Y sean felices Las amamos mucho Pues ahí está Ellos son Urban Five Este es el trip Nos vemos en el próximo video Y muchachos Mucho éxito Neta que lo están haciendo increíble Y en cual de las redes Es donde suben fotos más desnudos Este En Instagram ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Arroba? Que es Urban Five Todo escrito Urban Five En Twitter estamos como Urban Five También todo escrito Y en Facebook estamos como Urban Five Con número 5 Eso es ¡Hasta la próxima sobrevivientes! Con tu pelo suelta el destino Y ese maquillaje Porque mejor no te lo quito ¡Hasta la próxima!